Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Y el Instituto de Cultura Departamental de Arauca se ha convertido en el saco roto del despilfarro de los recursos de la cultura. Mil millones de pesos fueron gastados en el programa de formación artística. Vuelve y juega cómo se despilfarran los recursos por parte del Instituto de Cultura Departamental de Arauca. Noticias La Lupa Araucana conoció un millonario contrato de esta dependencia para el apoyo al programa de formación artística en las diferentes áreas del Departamento de Arauca por mil millones de pesos. El contrato es el número 549 y que fue adjudicado al Consorcio Formación Artística Cultural y quien su representante legal es Blancanubia Leal y que tiene como plazo de ejecución ocho meses, pero nadie conoce cómo se ejecutó este contrato en el Departamento de Arauca. Algunos ítems del contrato especifica que se tenían que realizar las clases en curso formativo teórico práctico en ARPA, 4, maracas, bandola y bandolín, baile del joropo, guitarra y danzas nacionales en los municipios del Departamento de Arauca, pero en algunos no se aplicó todos los ítems. En el municipio de Arauca se realizó ARPA, 4, maracas, bandola y bandolina, baile del joropo, guitarra y danzas nacionales por 297 millones de pesos. En Tames solo se realizaron los cursos de ARPA, 4, bandola y baile del joropo, que según el ítem, por un valor de 108 millones de pesos. En Saravena, ARPA, 4, danzas nacionales, guitarra y baile del joropo por 135 millones de pesos. En Arauca, ARPA, 4, acordeón y baile del joropo, 108 millones de pesos. En Fortul, ARPA, 4, danzas nacionales, por 81 millones de pesos. En Puerto Rondón, ARPA, danzas nacionales y baile del joropo, por 108 millones de pesos. Y en el municipio de Cravo Norte, ARPA, 4, baile del joropo, por 81 millones de pesos. Algo que podemos observar en este contrato, que todos los ítems tienen un tiempo de duración de seis meses y el contrato está por ocho meses de ejecución. ¿Qué pasaría con los otros dos meses restantes? ¿A dónde fueron a parar los recursos de estos dos meses que hicieron falta? Este medio de comunicación también conoció que a algunos instructores el salario era de 1.500.000, otros entre 1.200.000 y 1.000.000 de pesos y otros recibían solo 800.000 pesos por realizar las clases en los diferentes municipios de esta región del país. Lo más curioso es que los instructores nunca tuvieron un escenario para poder dictar sus clases dignamente. Otros utilizaban sus viviendas como academias donde asistían más de 20 jóvenes a recibir sus clases y muchos adoptaron por la plazoleta de la alcaldía en la capital araucana. La gobernación de Arauca desembolsó el 40% del contrato por concepto de anticipo para que pudieran iniciar los trabajos, pero al parecer el contratista nunca le cancelaba tiempo a los maestros que todos los días enseñaban a los niños. Porque la disculpa era que no había dinero por el momento y entonces los recursos del anticipo a dónde fueron a parar. Otra perlita que le nace a este contrato es que 60 millones de pesos se distribuyó en lo siguiente Difusión y promoción de divulgación por 7.550.000 pesos, aunque no sabemos por dónde se realizó esta difusión porque ningún medio de comunicación se pautó o se realizó por el tubo del agua. Muestra artística y cultural por 35 millones de pesos, en qué escenario lo realizarían, que les cobró esa cantidad de dinero y la coordinación del proyecto por 19 millones de pesos. Todos estos valores aparecen en los ítems del contrato, pero para nadie es un secreto que lo que está estipulado en los ítems, el contratista jamás cancela ese mismo precio, sino que lo hace por debajo de lo señalado en el contrato. También conocimos que a los instructores se le demoraban en los pagos de su mensualidad, porque según el contratista no había dinero y entonces ¿en qué gastaron el anticipo? La pregunta que quedará siempre, ¿qué pasó con los jóvenes que recibían estas clases? ¿Por qué en los municipios no se realizó todas las formaciones? ¿Dónde están los dineros de los dos meses que hicieron falta? El Instituto de Cultura Departamental de Arauca se ha convertido, al parecer, en un saco roto, donde los recursos de la cultura se despifarran con los amigos de la directora Marisol Padilla y el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, para cumplir compromisos políticos. ¿Sería que aquí hubo coima para la directora de Cultura? Noticias La Lupa Araucana conoció que se estaría adjudicando un nuevo contrato, aunque se desconoce el valor, para continuar con este proceso, o sea que mil millones de pesos nunca les alcanzó.